Hola que tal amigos bienvenidos a mi canal para los que no me conocen mi nombre es Luis y el día de hoy les traigo un nuevo vídeo de horror film el juego que todo mundo está jugando en el vídeo de hoy les traigo la habilidad de anillo de invisibilidad a nivel 8 y nos dice así hace que el superviviente sea invisible a ojos del psicópata durante 3.7 segundos este efecto puede quedar cancelado al realizar casi cualquier acción como ven esta habilidad en nivel 8 nos dura 3.7 segundos y vamos a poner la prueba para ver qué tan útil es esta habilidad primero voy a jugar con mary a ver cómo nos va a ver qué tal me va esta partida ya que en el anterior vídeo que estuve subiendo estoy perdiendo pero bueno así es esto perdemos ganamos dependiendo la suerte de uno a menos aquí me tocaron dos mary más y un marcus con un carnicero como asesino nos tocó el mapa de templo vamos a ver qué tal nos va esta partida porque los personajes que me tocaron como compañero no me van nada bien y aquí vamos a empezar la primera partida con mary igual quiero decirle que probablemente se va a estar trabajando mucho mi teléfono ya que tiene mucha falla de que se me traba aquí los controladores de la palanquita como les comenté en el anterior vídeo es que mi teléfono se me cayó y creo que es por eso que está fallando el táctil hace que se trabe mucho y pues no puedo jugar nada bien pero ya estaré mejorando eso para que pueda hacer bien los vídeos y puede hacerlo bien para ustedes aquí vamos a usar el anillo como ven me desaparecí ahí se quedó el psicópata reparando ese generador como ven nos está siguiendo usó la capa y nos se aferró a seguir no se aferró a seguirnos ese psicópata no sé si eso sea un voto o sea alguna persona no sé lo que sea pero pues se aferró siguiéndome como vieron ahí hace un momento se trabó mi teléfono es lo que lo comento no me está dejando joder bien es algo que me complica mucho el modo para jugar así casi nadie puede jugar hay muchos que comentan que igual están igual o algunos piensan que es el juego pero el juego anda muy bien en esto de los controladores está jalando bien en el caso mío es mi teléfono que se me ha ha descompuesto con la caída que le di pero el juego anda jalando bien necesito un teléfono nuevo porque con la versión 2.0 necesito tener bien mi teléfono esperamos ya salga la versión 2.0 porque como bien saben todos esperamos esa versión también quería decirle que cuando salga esa versión voy a hacer un clan y espero que ustedes se puedan se puedan meter a mi clan van a ser bienvenidos así pues nos podemos ayudar entre todos dentro del clan quién sabe cómo vayan a hacer el nuevo juego pero nos estaremos ayudando todos ahí ya no pude ayudar a las otras porque ya estaban enjauladas y pues estaban bien lejos hemos ganado la primer partida y como vieron pues es útil esa habilidad ahora voy a tener una partida con Jack para ver cómo me va usando esta misma habilidad que es el anillo de invisibilidad y les comentaba amigos que saliendo los clanes voy a hacer mi clan y si alguno de ustedes se quiere meter a mi clan son bienvenidos igual si les gustan mis videos espero puedan dejarme algún comentario ahí abajito para que pues yo esté al pendiente si ustedes gustan que yo diga algo en mis videos algún truco algún reto o algo que ustedes sepan que vean que vean que algún otro youtuber no lo dice ustedes pueden decírmelo a mí con gusto yo lo puedo sacar a mis videos no hay ningún problema por eso así me harían tener igual más contenido si quieren que saque videos de jugando con asesinos probando las habilidades díganme para que yo lo haga ya que hay muchos tipos para jugar bien hemos reparado dos díganme amigos espero se vayan a unir a mi clan a también si gustan pueden decirme cómo quieren que se llame el clan denme algunos consejos déjenme sugerencias como les gustaría que se llame el clan de los que voten por un nombre similar es el nombre del clan que tomaré así para que sea un clan personalizado por por varios integrantes del clan estaremos jugando igual para los que quieran jugar cuando yo voy a grabar mi video ahí estaré esperando y como ven ahí utilice el anillo de invisibilidad ahí vieron que se fue el sectario hacia otro lado le digo que es muy eficaz esta habilidad vemos que solo queda un jack pero ya no lo voy a esperar para que no sea largo este video así que vamos a ganar gané mi segunda partida vieron que es muy efectiva esa habilidad voy a jugar mi tercera con nina para ver como me va también y como acompañante nos tocó un jack un amery un gary y como asesino nos tocó el carnicero en el mapa de templo vamos a ver como nos va para empezar esta partida para empezar esta partida aquí voy a darle al generador para los que no han visto mis videos pueden entrar a mi canal pueden echarle un vistazo a mis videos puede que alguno de ahí les guste les convenzca para los que quieren suscribirse también son bienvenidos y si no quieren perderse mi contenido pues activen la campanita para que estén al pendiente y les llegue una notificación cuando yo suba mis videos ya que yo subo videos todos los días pero no tengo una hora específica de subir el video pero el video lo subo diarios subo videos diarios de este juego horror film es el que actualmente estoy subiendo más y si alguno de ustedes juega Clash of Clans también estaré subiendo videos eso dependiendo cuanta gente me lo pide lo estaré subiendo también estaré subiendo videos de Clash Royale igualmente les digo lo mismo dependiendo cuanta gente me lo piden yo estaré subiendo esos videos ahí se traba mi teléfono se traba mi teléfono no puede ser se traba mi teléfono a mala hora porque ya se habían reparado todos los generadores y obviamente no van a venir a ayudarme pues nada esta partida ya la perdí pues que mala onda mi teléfono me anda me anda fallando mucho eso es lo que no no me gusta casi no puedo guardar no puedo jugar bien mis partidas así y bueno perdí esa partida pero pero me disculpen ya ni modo como ven es muy eficaz esta habilidad de anillo de invisibilidad a nivel 8 no sé los que los tengan a nivel 30 cuántos segundos más te den pero en nivel 8 vemos que pues es un poco útil para los que quieran usarla recuerden que solo son 3.7 segundos que dura esta habilidad en el juego y bueno le vuelvo a repetir amigo estaré subiendo video todos los días no sé exactamente la hora pero estaré subiendo video todos los días para los que les haya gustado este video y quieran comentarme algo alguna duda déjenme sus comentarios ahí abajito y yo estaré al pendiente de lo que me digan para los que les guste en el video y no quieran perderse mi contenido nuevamente les repito suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que les llegue una notificación del video que esté subiendo al momento y bueno amigos yo me despido y nos vemos hasta la próxima y nos vemos